Bienvenidos al programa Mi tierra huiré Dime uno de los inventos que hicieron los gallegos en Cuba Bueno, en Cuba, en la mañana En el programa de hoy continuaremos hablando Sobre la presencia española en Guira de Melena Muchas costumbres heredadas de los españoles En la sociedad de hoy tienden a desaparecer Por ejemplo, aún en los años 70 Quedaba la costumbre de pedir la mano Un muchacho que quisiera establecer una relación Con una muchachita Tenía o debía de hablar con el padre Es una lástima que ya en esta época no sucede tanto Que el novio venga, está la madre, la prometida y le pilla la mano Ah, eso es muy bonito, pero ya esas costumbres se han perdido Porque por ejemplo, ellos van y ya es hablar con la muchacha Y no hablan con las madres ni nada Es una cosa muy bonita ¿Usted la hizo? Sí, como que no Dos veces la hice De las relaciones no viajo Que en estos tiempos están demasiado rápidas Y es poco emocionante Las relaciones hoy en día Porque, figúrate, se conocen tanto Que viven juntos desde que empiezan Bueno, era algo formal ¿Ustedes lo harían ahora? Sí Sí, porque no ¿Usted hablaría con el papá de ella para decirle que usted? Sí, sí, quiero formalizarlo y hacerlo algo serio, sí Otra costumbre heredada de los peninsulares Es la cuestión del luto Generalmente, o antiguamente Las personas se vestían de negro Otras guardaban un tiempo sin ir a fiesta Eso ya se ha ido acabando Del luto No Yo creo que Eso es una tradición Quizás de los más viejos Sin ofender a nadie Pero el luto se lleva por dentro Por ejemplo, yo me he visto de negro Bueno, es porque me gusta No es porque tenga luto Yo creo que el luto no es una costumbre Es un sentimiento La persona lleva su sentimiento Según el poder de sentimiento Que siente por el fallecido No, la tradición El luto es algo muy Debe ser algo serio Porque se supone que es una persona Que se quiere, ¿no? Y a esa persona se debe Se debe respetar Respetarle los momentos Se deben recordar los momentos Que estuvo vivo Los momentos felices Yo creo que es algo Que debe seguir Nos encontramos en casa De Berta Gansó Que gustosamente ha accedido A que la visite Berta, buenas tardes Buenas Berta, ¿de dónde era su papá? Mi padre era de San Miguel de Aras Cantabria, España Él vino en el año de 1916 Y se radicó aquí Tenía una bodega Donde está ubicada Hoy actualmente La funeraria Y muchos otros españoles Entre ellos Cándido Alonso ¿Qué recuerdo Apesor a usted De su padre? Que mi padre Era un hombre extraordinario Ese es el recuerdo De la vida Estamos en la Casa de Cultura Edificio que fue construido Entre 1908 y 1910 Aquí radicaba la Asociación de Españoles de Huila Fue conocido como Centro Español Esta sociedad tuvo mucho auge Durante las primeras décadas del siglo XX Por los años 50 al 60 Se dejaron de efectuar baile Aquí se jugaba dominó Villar Y se realizaban graduaciones de escuela Esperamos que este programa haya sido de su agrado Hasta pronto Amigos Yo soy Joaquino y nací En medio de la semana Caramba Cuba Yo soy Joaquino y nací En medio de la semana Y la música cubana Es la que me gusta a mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!